Nadie quiere ir a la oficina los viernes Ni los lunes, ni los martes Esto fue un estudio reciente de Washington Post Que revela cual fue el porcentaje de empleados Que acudieron a la oficina cada día de la semana En el junio, en junio del 22 Le digo que el día lunes Solo el 41% de los empleados llegó al trabajo ¿Cómo? Mientras que el martes, que es el día más concurrido El 50% llegó al trabajo El martes es el día más productivo de la semana Hoy es el día más productivo Yo los martes salgo más temprano de mi casa por lo mismo Hay más tráfico Los lunes resaca Los ricos los lunes no trabajan Porque todavía tienen que llegar de la villa Y la gente está resaca y lenta Pero lo mal de ese día hay que estar Ahí hay lógica, como los jefes no están Los empleados trabajan menos Llegan el martes con todo su brillo Y están los empleados haciendo bultos Porque es bulto, hay antimovimiento Eso es lo que hacen Entonces, y los viernes Los viernes es el día que no hay Pero ya los ricos se han ido para su villa ya El jueves Desde el jueves El jueves, el mediodía Ya lluvan de camino Ya se van De fin de semana hasta el lunes Así sí es bueno Así es bueno Entonces solamente el 30% llegó el viernes 30% viernes ¿Y en qué oficina es eso para yo ir a aplicar? No va al 100% nunca Ni el 90% El 50% fue lo malo Pero hay que ver si están contando La gente que está de vacaciones La gente que siempre está como enfermo De licencia No, no están contando eso Están contando los que llegan Los de la asistencia Buen día Buenos días Saludos Daniel, entonces algo Y por eso es que a veces los viernes no llegan Ya lo saben Esto no es un emisor Esto es un club Buen día Sí, buen día Hola, buenos días En la zona oriental Ajá Y en la parte sur En el sur Ajá Hay dificultades con los suministros de cable De contadores ¿Por qué es eso? De cualquier repuesto ¿Pero qué es eso? Deben ustedes estar pendientes Porque hay unidades que si Usted ve a la casa mucho rato sola Pasa de este lado Que nos pasó a nosotros ¿Qué? Se llevan el cable Ay, mi madre Porque no hay Y cualquier gente Oye, búscame uno Yo te doy cinco mil, seis mil Y ellos para ganarse su dinero Hacen todo Ah, bueno Señores, esto está mal Pero vamos Oye, tengo una solución ¿Cuál es la solución? Vamos ahora Qué bueno que entró ese Buen día Buen día Sí, diga Oigan a mi tío Entonces A tu tía Aproximadamente un 60% De las personas de allá Donde hicieron este estudio No trabajan Son botellas Sí, aparentemente Trabajan en el gobierno Sí, están distribuidos En el guacalito En el guacalito En CEL TV En la vicepresidencia Tú te dices De todos los sitios De donde ha trabajado Cris Yo no he trabajado en el guacalito No, yo no he dicho nada Esto sí es grande Trabajan en el gobierno Para ese buen día ¿Cuál plan social, Daniel? Ah, el plan social Pro usuario Pro consumidor ¿Y dónde está la gente tuya? Un saludo a mis amigos Del plan social Ah, bueno Llévenme con ustedes Un saludo a Eito Que fuerte Eito está trabajando Eito trabajando Esta gente está defendiendo Lo suyo aquí Defendiendo lo suyo Señores Dígate Buenos días Dígate Atención Buenos días Cállese Buen día Con el Luis No es democracia Daniel Dígame Si tú quieres Contra todos los que no trabajan juntos Ajá La iglesia de Sion Una cal por ahí Que está sonando mucho Ahí van todos Los que no trabajan La iglesia de Sion La iglesia de Sion Y que el consumo eléctrico Va a desconectar todo No lo van a desconectar todo Y aunque lo desconecten Toda la luz Te va a llegar cara Como quiera Porque por ejemplo Yo nada más tengo una nevera Y la televisión Y a mí no me dura nada Y me llega carísima Entonces Pero que no le dura nada La luz Y le llega carísima Entonces No le dura nada Yo me sentí más pobre De la cuenta Con esa nota Yo nada más tengo una nevera ¿Cuánta es? No, no Pero lo que ella dice Que de consumo importante Lo único que ella tiene Es una nevera Y como quiera le llega cara De consumo importante Ah, ok De consumo importante Pero es que yo vivo Apagando todo en mi casa Apagando toda la luz Toda la luz Todo Apago Me voy Apago el aire Y los niños Y a los tuyos Una necedad ya No, no, no Es que es un manual Que le entregan a los padres Cuando el primer hijo En el Fuera del quirófano Le dan ni que mire La regla Apagar toda la luz Cuando te vaya pasando No importa si hay alguien Ahí o no Exacto Eso no le importa Se ve que lo ha hecho Y te dice Oye aquí Vamos, perdón Y la prende El vidrio y la prende Echarte boche Si tiene la nevera abierta Sí, sí Entonces tú no has sacado el agua Y te dice Que no beba con la nevera abierta Yo no saco el maldito jarrón Oye Lo de mami es tan fuerte Lo de mami es tan fuerte Que yo salgo de mi habitación A la cocina A buscar agua Apaga la luz Y ella me apaga los vanitos Pero ahora Pero yo vuelvo No importa Dios mío Es que nada más quieren estar malgastando Una manía Yo paso Yo paso Esto me paso Que yo paso por la cocina Cuando voy a pasar por la cocina Yo voy apagando todo Yo voy apagando todo Salgo de mi cuarto apagando todo Y ahí grito Estoy aquí adentro Ah ok Vuelvo y lo pregunto Está regoso Mucha su dedo Por este cabrón Dios mío De noche Pero es que tanto la luz se prendía No la apago Es que yo no sé si Yo no miré para adentro Yo apagué Es un cojón Un día de esto Tú lo vas a encontrar En un mal momento Y te va a tirar tres San Antonio Va a explotar el bombillo Ya mismo Ah porque le apagamos Es que Es una manía No pero No no es manía Es manía Es no Es ahorrar Es que está muy caro todo Entonces no deje todo Si usted sale a beber agua Apague el abanico Y cuando vuelve Prenda su abanico Es verdad Estoy totalmente de acuerdo Claro Eso no es ningún manual Eso es así Pero si tú vas de un pronto A la cocina A buscar un vaso de agua Tú no tienes que apagar el abanico Que lo apague Ginita No entiende Que tienes que decir lo que te diga Y más cuando tu apartamento es pequeño Es que no es la mansión de Tesla Es la luz Me subió ¿Qué? Ay no No se entiende No se entiende Tienes que subir los cristales mi amor Porque también va a borrar el aire del carro No se entiende Por aquí ponen Daniel Lo que pasa es que Los primeros somos El experimento de los padres Buen día Los primeros hijos Si Pero igual Con los segundos Porque yo A Cristina igual Apaga eso Apaga la computadora No que está desconectada De la corriente Apaga la que eso consume Hasta por telepatía Hay que volver a cargar Así que apaga Exacto Consume Apaga eso Así es que no tiene este gobierno Asustado Asustado Temeroso Y recuerda el tiempo del PLD Ay Dios mío Todo era increíble No claro Tú lo recuerdas muy bien Y todo era increíble Cada vez que te quedaría esa nómina Y yo dije wow Buen día Buen día Ultra people ¿Cómo están? Salud Miren sumando al comentario De que se roban los cables Sí ¿Qué pasó? También se roban las lámparas De los postes de luz Dios mío Porque frente a mi casa Hay un poste Que nosotros Mi familia en privado Le compraron como tres lámparas Y las tres se las llevaron Gente que trabajaban en las edes Ladrones Y después que nos cansamos De poner lámparas Al final lo que pusimos Fue en la casa Una vela Para que la esquina Porque mi casa queda en una esquina Quede bien iluminada Porque ya nos cansamos De comprar lámparas Y que se la llevaron Pero desde tu casa ¿Te imaginas? Desde tu casa Eso da pena Eso es increíble Yo yo estoy y muevo la casa La empujo más para el lado Y la saco de ese equipo Te le digas a Tosi Creo que él sabe de eso De mover propiedades Que son ratrero también Porque óyeme Una lámpara De un poste de luz En serio Sí, sí, sí Es que no solamente Se quieren robar Del efectivo ¿Cómo cuánto cuesta eso? Una lámpara Pero se te roban Los gusanillos De la goma Dios mío Buen día No va a robarse eso Buen día Hola Señores Lo de mi mamá ¿Qué se pasa? ¿Qué pasó? Yo prendo la estufa Para freír dos huevos Y en lo que me volteo A buscar los dos huevos A la nevera Ella me cruza por el lado Y me apaga la estufa Ya tú sabes Y el sartén calentándose No, pero mira Pero mamá Voy a hacer los huevos ¿Cuál huevo? Cuando usted tenga los huevos en la mano Entonces usted prende la estufa Sí Eh, eh Me apaga la estufa